En el marco de la inauguración se realizará un seminario los días 8 y 9 de junio, donde también estarán presente Selena y Ángela, dos niñas trans, símbolo de esta lucha por buscar la inclusión e igualdad en la sociedad. En Iquique dos jóvenes profesionales son las iniciadoras de esta cruzada que busca proteger a los niños y niñas trans, apoyar a las familias y educar a la sociedad. Andrea Lillo Toro es la presidenta de la Fundación Selena en Iquique y Marcela Carrión es la psicóloga, quienes han trabajado arduamente para sacar esta iniciativa adelante. Comenzamos en el año pasado, a fines del 2017, y desde esa fecha hasta ahora nos han contactado bastantes familias. Cuéntanos a quienes atienden ustedes. A las familias completas, a niños principalmente, y adolescentes. Hay muchos adolescentes acá en Iquique trans. Vamos a entregar una mirada distinta a las otras charlas y seminarios que hemos realizado porque vamos a incorporar una mirada desde lo legal. Nos va a visitar la abogada de la Fundación desde Santiago también, explicando un poco las implicancias de la ley de identidad de género y el marco legal completo en el fondo que respalda a los niños y jóvenes trans desde el ámbito también educativo. Realizamos constantemente jornadas educativas en las escuelas para apoyar también el tránsito de los niños y los jóvenes en este ámbito, en el colegio. Y hay mucha desinformación, hay muchos prejuicios, falta que los profesores, cierto, y todos quienes participan dentro de la dinámica escolar entiendan los términos, entiendan lo que es ser trans y vayan como en el fondo diferenciando de otros términos. La Fundación Selena invita a profesores, padres y familias que tengan entre los suyos a un niño o niña o adolescente trans a que asistan a este seminario. Es gratuito y busca construir una sociedad comprometida con los derechos de los niños y niñas en donde el libre desarrollo de la identidad sea fundamental para que crezcan libres de estereotipos y perjuicios y de violencia de género, siendo protagonistas de sus espacios con una opinión crítica y constructiva del mundo que les rodea. Mi mamá estaba dejando las bolsas en la mesa y yo estaba escondida así como no sabía si me sirve o no decir.